Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi moreno Quiero recobrar Las malas lenguas del valle Me dejaron sin marido Pero yo bien lo he querido Y viajaré a donde sea ayer Río Manzanares Déjame pasar Que sin mi moreno Ya no puedo estar Yo fui fiel a sus amores Pero no se lo creyó Por eso es que lloro yo Cantando mis insabores Río Manzanares Déjame pasar Que si no, no encuentro Pararé en el mar Río Manzanares Déjame pasar Que si no, no encuentro Pararé en el mar Río Manzanares Río Manzanares Déjame pasar Que si no, no encuentro Pararé en el mar Déjame pasar Río Manzanares Río Manzanares Déjame ir pa'lante Voy a buscar A mi moreno Río Manzanares Río Manzanares ¡Sobroso, sabroso! ¡Sabroso, rico, rico! ¡Sabroso, sabroso! Río Manzanares, déjame pasar Que si no lo encuentro, pararé en el mar Que si no lo encuentro, pararé en el mar 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 Pararé en el mar